Música Hola que tal queridos youtubidentes Yo soy GESAB Y vamos a comenzar una nueva serie De un juego que se llama Typo Man Revised Este lo había visto desde hace rato pero Apenas lo bajé Y pues vamos a comenzar a ver como es A ver ajustar El brillo Si esta bien Start new game Si se mas o menos de que es Es como puzzles pero tiene un ambiente como oscuro A ver que tal Que tal esta Go Ah Estoy manejando esta cosita La O Ilai no me han de papel Drop Hmm Plank O E Ah ya tengo tu cuerpo Plátforma Todo literal Las cosas Y eso que es una H Son mis piernas Ya puedo saltar Ah si ya me acordé Va a formar la palabra hero Entonces ya me falta la R Y aquí que Oh Un patito O que es esto Ah no es la R Hero Save Y como me grabo Bueno me imagino que me van a decir No se si son niveles Si es uno solo O que Ay mira Las H Están haciendo una escalera Unfortunate is the land Ok Desafrontada nada Es la tierra Que necesita un héroe Tutorial Press ZR Ah para jalar Ah con ala carga Muy bien Entonces con ZR Jalas y con la ala Puedes cargar Se está cayendo todo ¿Por qué no puedo subir? Lever Es como de plataformas Ay shit Vea Me morí Ay pues yo como Bueno si se veía que estaba chiquito Pero Salta rápido Ay Ahí está Y luego que Ah Saltar Va a haber historia Me imagino O que Ah Ah no llego Adiós Que es eso Ah viene Y aquí que Me tiro Move On Y este signo que Voy a llegar hasta ahí arriba A ver A ver Que me le hago más vuelo Llegué Ah es que si se queda atrapado Colgado como de las De las orillas A ver otra pista Que hace Que poético Oh que poético Y luego Que ya Era todo Son como que coleccionales O que Uy Y luego me va a caer Ah no Que hago Me regreso por acá No Espérame Ay Ahora si Me voy a ir a la derecha Ay que es eso Ah son En el fondo Pensé que era Hacia a mi Oh my god Trust Confiar en que Confiar en que Adiós Me dio Un Pinche asusto Esa madre Y que hago Corre Ojalá estupidito Uy Doom Esa madre 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 Ay eso Osea Puros juegos Donde me persigue algo También En Shu Todo el tiempo Me está persiguiendo La maldad Ay lo logré creo Craft New words New words Find and craft The word That will get That will lower The gate What Place unused Letters Here Commit The word Ah Pues es que Solamente Si es algo Para bajar Tiene que ser Down Llevo Como De mejor Hacia por ciento Ay si es down Uy Me tarda un friego Pues es que no puse Atención de que Lower Pues down Y luego Que Va a haber Más muerte La G Grab Vamos Hero No sé por qué Se me hace que voy a Batallar Un friego En los Puzzles Que sean De De adivinar La letra Porque luego No está tan Unr Es run Run Y luego Ah Turn A ver ¿Puedo Aventar para allá? Ups Ah Se volvió a salir Qué bueno Entonces voy a Me pongo Turn A ver Qué pasa Ajá No sabía Van a salir Más monstruos O qué Está medio Creepy el ambiente Pero Pero me gusta Se acabó Pero ahí arriba ¿Qué hay? ¿Cómo? ¿Cómo subo ya? Ah Otra de las Comillas Estrasitas ¿Qué será de alguna novela? ¿O será del mismo juego? Se van a caer Sí No Le hice mal Así Eso Ever Ah Lever ¿Por qué no? Chop ¿Qué? ¿Pues tengo que quitar Las letras? ¿O cómo le hago Para que no me ¿Pues tengo que Uy ¿Y luego? Ah Tengo que pasar rápido ¿Y luego? ¿Me tiro? Ah 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 Shit Uy No me ves Párate Type humano Rápido Corre No se está Siguiendo muchísimo Oh my fucking god Ya llegó Rápido Ay me mato Bueno ya sé que va a pasar Reléjate vamos Hay otro más El poder de la luz Me protege Ah es una angelita Angelito ¿Tengo que hacer algo? Ah no Oh Me caigo Chapter 1 Muy bien amigos Pues Yo creo hasta aquí vamos a dejar este primer video Y pues vamos a continuar con Typo Man Muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo Bye bye Bana Chao 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 Gracias por ver el video